La colocación de una valla publicitaria es cuestionada por atentar contra la seguridad aérea en el perímetro del aeropuerto de la ciudad de Quetzaltenango. El administrador de dicho aeropuerto se manifestó al respecto. Empezaron a instalar esa estructura en el punto que está al este de la cabecera 23, de aquí del aeropuerto Los Altos. Es ilegal, ya que no tiene autorización de la EGAC y en estructuras aledañas al aeropuerto de esta magnitud, de esta altura, tienen que tener permiso directamente de la Dirección de Aeronáutica Civil. Pese a pláticas con las partes involucradas, los trabajos han continuado, indicando a los trabajadores que la valla tenía 20 metros y la han cortado a 16. Sin embargo, las autoridades de Aeronáutica consideran llevar esta acción a una instancia legal.